Venga, tripulante, quiero estar tranquilo y quiero atrapar malos. Toma, de nuevo, de... Este tío con el micro en el ciber, eh. Está en un puto ciber, tío, no me lo puedo creer. Muteate un micrófono, compañero, que tengas buen día. Está en un ciber. Estás increíble, macho. Vale, vamos por aquí. Observando, que estoy ciego. ¡Cuidado, que te pillo! ¡No! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Veis? Ah, sí, yo investigo. Ese soy yo. No habrás matado a alguien, ¿no? Ah. ¡Eh! Pero, está aquí por aquí todo el rato. ¿Qué hace aquí quieto? Ocho, te mueves muy raro, eh. Sí, porque no sé el mapa y estoy mirando otro rato el mapa. ¿Cómo que no te sabes? Pero si este mapa tiene 72 años. Mira qué hacemos en este mapa. Voy a dar mi veredicto. ¿Cuál es? Estaba el cadáver de Renato en vivo abajo. Usted lo ha vuelto a matar. Renato en vivo. En donde está la cosa de los meteoritos, pues afuera. Estaba muy escondido. No había luz. Ni siquiera vi el cuerpo. Simplemente apareció el report. Y no he visto a ningún culón por la zona. Es todo lo que tengo que decir. No has dicho nada. Bueno, pues di un informe de la situación. Vaya mierda de datos, Juan. Bueno, para eso no diga nada. El igual que te roneste un cadáver. Juan, para eso no diga nada. Voy a decir entonces lo que vi. Vete de discord, tío. Voy a decir al cual lo que vi. Quería evitarlo, pero lo voy a decir. Dilo, te faltan huevos. Es la primera partida y la voy a joder. Te faltan huevos. Dilo. Vete junto al cuerpo. ¡Toma! Le echamos de eso. ¿Qué? ¿Qué es? Le echamos de eso más. ¡Bambita! 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 Confiemos en vos. Exclusiva. ¿Tiene un ataque a tus compañeros? Perdón, Mijín, pero vamos a matar a tu compañero por irte malviendo. ¡No! ¿Qué es? ¿Qué es? Si no es Dess, es… ¿Billín está defendiendo a Dess? ¿Billín? 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 ¿No ha podido ni hablar? Ay, Dios mío. ¿Qué no se puede hablar aquí? Es verdad que Dess… A ver, acabamos de echar a Dess y él aún no ha dicho nada. ¡Ah, porra partida! Desmuteate, Dess, desmuteate, por favor. Te dejé de hacer el maíz, por favor. Ay, Dios mío. ¡A porra partida! Y la pregunta es ¿qué tiene que decir Rebord de todo esto? Muy calladitos. Pero yo ¿por qué? ¡Billín, te dan… ¡Vaya mier… Juan, eres un mierdas! ¡Es Juan! Está nervioso, Villín. Es Juan, eh, porque si me empiezan a impulsar gente a ser los randoms. ¡Cállate! ¿Y tú qué es? Vale, es aquí. La primera, por vosotros. Es que no fallo, de verdad. Ya lo sé, tengo talento. ¿Qué quieres que haga, tío? Es que no me agobies. Es una cosa increíble. ¡Pum, pim, pam, pim! ¡Pium, pim, 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 pim. ¡Pim! ¡Qué rabia da que la número 20 se petarde un poquito! ¡Ah, que soy ingeniero! Pues mira, me meto por aquí, que me vea todo el mundo, me la suda. ¡Pum! Y mira, mira, Policarpio lo que hago. Eh, antes de que alguien diga algo, sé quién es uno de ellos al 100%. ¿Quién es? Policarpio. ¡Hola! Y te diré por qué. Porque yo soy ingeniero, y estaba yo metiéndome en unas trampillas en plan travieso, porque puedo, y veo Policarpio meterse en una. Con lo cual, si yo soy ingeniero, él es asesino. O no. Eh, al 100, eh, si he fallao, echadme, me da igual. A ver. Policarpio, 100%. Auron, Auron. Yo reporté ahorita. Yo acabo de reportar. No tengáis el dedo tan suelto. No tengáis el dedo tan suelto. ¡Bye, bye, Policarpio! ¡Sos gerontofóbicos! ¡Vamos, tres! ¡Tenéis problemas con la gente mayor! ¿Se está poniendo un chulo, eh? Eh, Ari y Skarovski. Que nooo. Policarpio, no alargues este dolor, de verdad. Me tiembla la voz. Poli, les digo si sí o no es o no es, ¿ok? Bye, bye, Policarpio. ¡Cuando reportado! ¡Oh, Pol, el bellaco! ¡Vota bellaco! ¿Está nervioso, Pol? Te tiembla la voz, Pol. El forito, Pol. Miren, eh, miren, 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 observen. ¡Ojo! ¡Ojo! Observen, observen, observen. ¡Pauron! ¡Ueeeeeeen! ¡No! ¡Bien! 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 Buen hipo, buen, buen. Buen, es un buen. Vaya vídeo tengo para ayudar. Así me gusta. Madre mía, ha sido un momentazo ese, eh. Ha estudiado, ha estudiado. En plan, Policarpio, no me veas. Ha sido un momentazo ese, eh, la verdad. Necesito clip. Bueno, pues sacadlo, que es gratis. Yo ya he sacado uno el otro día, mi primer clip, y estoy muy cansado. Qué pedazo de clip saqué, eh, por eso. Vaya pillada de Pol, pobrecito, tío. ¿Quién se iba a imaginar que estaba ahí el ingeniero chismoso observando? ¿Quién se lo iba a imaginar? El ingeniero chismoso, tío. ¿No os iréis a matar, no vosotros dos? ¿Y el otro? Bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Oye, cabrones, ¿no habéis puesto modo emotes? No habéis dicho nada, eh. Pero claro, imagínate que alguien me lo dice. ¿Claro? Nadie ha dicho nada, eh, de verdad. Pero he visto que el chat escribía y he dicho, ¿cómo? Pero si me lo pueden decir. Pues mira lo que hago, te lo dedico. Vaya mierda, agujero. ¿Alguien puede...? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay cadáveres? No hay nada. Hay que... Creo que hay que dar... A ver, 8 venía de aquí abajo. Vamos a ver si hay algún cadáver por aquí. No sé qué está pasando. Voy a darle al botón. A ver, le da al botón. Porque hace media hora que no muere nadie. Bueno, no. Génesis. A ver. Génesis. A ver. A ver, yo quiero decir que confío, obviamente, plenamente en Auron. Estuve en cámaras casi toda la partida. Y... A mí... La verdad es que lo que es Axoser... Pudo haber matado a Auron. Pudo haber... No, no, no. Axoser, no me lo he hecho. Por eso, por eso. Pudo haberlo hecho. No, no, no. Juan, Juan, Juan. No, pero te estoy defendiendo, animal. Para, para, para. Oye, peteja. Axoser, te estoy nervioso. Le estoy diciendo que confío en él y se pone nervioso. Yo solo... Escuchadme, guarras. Solo queda... Probablemente queda una o dos tareas. Mirad la barra. Las hacemos y a mamar, verga. Yo solamente quiero decir que la persona de la que más sospecho en este momento es Ari Gameplays y 8. ¿Ok? No, ya no, ya no. Me estás tocando los huevos, Juan. Me estás tocando los huevos, Juan. Un buen rato haciendo tareas. Me estás tocando los huevos, Juan. Incluso vi a Axo ahí caminándome. No. O sea, no. Es que no está bien. Es que no está bien. Se buguió. No es nadie. Comiten. Comitan. Hacemos la tarea. Y que reciba la humillación. Eh, ya no hay nadie. No te digo 100% porque tú no has sido tan bueno. Vale. Al impostor, eh. Para que vea como... Tú pégate a mí. Porque yo he terminado también las tareas. Yo me veo a un culo, va. Ven a cámara si tienes... A ver, el que le... Por favor, yo he hecho las tareas hace media hora. ¿Quién tarda tanto, perros? A mí solo me queda una, eh. A mí me queda una tarea. Me queda una tarea y ya está. Si quieres, sígueme. Sígueme. A ver. Vamos a seguirlo. Buah, y la más larga le queda, tío. Me cago en su puta madre. Le queda la más larga, tío. Que hay que esperar aquí 30 segundos, tío. Uy, Comanche, cómo huele a carroña. Uy, Comanche, cómo huele a... Cómo huele Comanche a vómito, eh. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Ari gameplay! ¡Ari gameplay! ¡Ari gameplay! ¡Qué patios de mierda! ¡La odio! ¡Ari gameplay! ¡Está echando el frat! Una pregunta. Una pregunta. ¿Se puede bajar el cooldown de la Hellguardian? No.